Que no se turbe tu mente, que el que comenzó la obra la va a terminar y en el proceso la va a perfeccionar. Solamente aumenta tu fe, no mengüe, no desmaye, sigue adelante. Crele a un Dios vivo y de poder, aumenta tu fe, por eso estoy aquí con estas palabras, para que no desmaye y en vez de debilitarte, que te fortalezca por medio de su palabra. Ya que en Felipense 1.6 dice, estando persuadido de esto, que es el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Y la Biblia dice, creo que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Entonces no mira tu debilidad, no mira tu humanidad, mira tu espiritualidad. Vámonos al espiritual, tu fe, eso es lo que Dios va a mirar. Amén.